La verdad que, bueno, lo que le di al principio, y vamos a decir, nosotros ya habíamos anunciado el circo que venía, pero ya oficialmente empezamos la venta mañana, y el circo empieza el 7 de enero, y ya como fecha definitiva, donde va a durar aquí hasta el 10 de abril. ¿Cómo? Sí, realmente esto es parte de lo que nosotros venimos, vamos a decir, trabajando en Punta Cana, con el tema político, a lo cual le seguimos aportando, y obviamente esos cuatro meses nos va a dar una recurrencia en eventos que no teníamos anteriormente, y el primero de varios que vamos a anunciar, en la zona y en la capital. Yo me atrevo a decir que el año que viene, nosotros vamos a traer los artistas más importantes que han venido al país, y hablando específicamente de artistas que van a venir, y creo que van a venir una vez, y no vuelven a venir. ¿Por ejemplo? No, eso no te lo puedo decir, pero vamos a hablar del circo, o sea, ahora, pero sí, la agenda es bastante, bastante, va a durar, bueno, desde el 7 de enero al 10 de abril, o sea, estamos hablando, vamos a hacer cinco funciones a la semana, viernes, sábado, sábado y domingo, para comparártelo con el último que hicimos en Punta Cana, que se llamó Bazar, que fue un espectáculo chulísimo, es una carpa con el doble de la capacidad y el doble de grande, o sea, es una carpa espectacular. La que trajimos que ya ven, es menos de la mitad, la carpa estará ahora en downtown center. Estamos dando el paso de poner un sitio, vamos a decir, céntrico, donde todos los hoteles se integren, y todos los operadores a esto, y hay una ubicación donde tú llegas a Punta Cana y vas a sacar para las majestuosas de la calle, o sea, hay una cantidad de razones y estamos apostando a que realmente va a ser, nosotros en Bazar, el último que hicimos, empezamos las funciones el martes, ahora vamos a hacer solo días de sábado y domingo, para concentrarnos el fin de semana, que también es cuando el dominicano local se traslada a la zona, las funciones son los viernes a las 8 de la noche, sábado 4 y 8 en la nota que le estoy pasando, pero los domingos, por ejemplo, que es muy bueno puntualizado, van a ser a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, o sea, que tú vas a poder ir a tu función a las 11, si quieres salir muy temprano, o inclusive, o inclusive, hacer chequeado de tu hotel, quita la función de la 3, y por ahí seguir a la capital, esas son las cositas que aprendimos, por ejemplo, en el anterior, que la otra, la segunda función del domingo era a las 7 de la noche, ya, no, no, ya el que se quiere quedado no le da tiempo, entonces, son de las cositas que vamos a decir que aprendimos con el anterior, en vez de 8 funciones, como hicimos los grabamos hace 5, pero la capacidad ahora es el doble, o sea, que va, cabe más gente en un fin de semana, que la carpa es espectacular, es una cosa impresionante, estamos hablando de 20 mil metros cuadrados, toda el área de la carpa, es una cosa impresionante, la anterior era, te estoy hablando del área donde, donde está todo, la anterior era de 10 mil, este de 20 mil, ¿y cuál va a ser la temática del concepto del montaje? Mira, el show se llama Cusa, es un show, es una historia, vamos a decir, de amor, es todo, pero lo importante es que tiene mucha acrobacia, tiene actos que en la carpa anterior, por ejemplo, ni cabía, o sea que es un show que también es bueno resaltar, que si no fuera por la pandemia, no pudiera venir al país, porque tuviera un mercado grande, o sea, esto es un show que solamente va a Estados Unidos, Europa, Asia, y si en Latinoamérica solamente te va a Brasil, Argentina y Chile, y México, o sea que esto es una oportunidad para un show y una carpa de un tamaño, que no creo que yo, que podamos volver a traer por el costo que implica, o sea, aquí bueno, vamos a decir, se cedió, vamos a decir, de parte a parte, donde normalmente circo te exige que tú hagas 8 funciones a la semana, a mí estamos, nos permitieron hace 5, o sea, este es como quien dice, la apertura internacional de circo, ya yo abrieron en Las Vegas, creo que se va a abrir, ya se abrió en Londres, pero a nivel de gira, vamos a decir, el primero que se anuncia, y el mismo circo tiene una expectativa muy alta de esto, porque la experiencia que han tenido aquí en la capital y allá, la verdad que ha sido muy positivo. ¿Y qué moto implica a través de ese sexo aquí? Mira, tú sabes que a mí no me gusta hablar de moto, por nada de específico, pero para no, ¿verdad? Pero realmente te puedo decir que es el proyecto más grande en el que yo me metí, o sea que lo que esto representa para nosotros, tú sabes, puede cambiar o variar muchas cosas, o sea, es el negocio más grande en el que yo me metí, o sea, porque es la apuesta más grande que estoy haciendo, el dirigir muchas de las cosas que hacemos en Punta Cana, o sea, aquí hay un tema de que lo que mueve el turismo aquí, yo siempre, yo siempre he querido, yo tengo, vamos a decir, un título, un tema que es Las Vegas en Punta Cana, nosotros vamos a tener, por ejemplo, en febrero y marzo, simultáneamente dos eventos pasando, Sirio y Soleil, pero los sábados vamos a tener conciertos, o sea que de alguna forma, por ejemplo, cuando tú vayas a ver a Sirio y Soleil en febrero, tú también, si tú lo ves el viernes, o va a la función del sábado en la tarde, o el domingo, también va a poder un concepto de un nivel, el sábado, exacto, estoy poniendo un ejemplo, que vamos a decir, para la familia, bueno, tú sabes que la realidad es que al turismo le hace falta oferta, o sea, aquí el turismo está enfocado en meses de total y no sale, esos conciertos entonces serán en el escenario de la ropa, exactamente, no, no, sí, seguimos con la ropa, seguimos en la, en la, en el campo de gol, pero sí, entonces, simultáneamente, ese también es parte de la razón por la cual, porque si hacíamos la carpa ahí, cuando tuviéramos un concierto, íbamos a tener que sacar el concierto, entonces, los conciertos a la mente, lo mantenemos ahí. ¿Cuántos artistas en el sitio, actuando en el escenario? Mira, en total, para que tú tengas una idea, aquí vienen más de 150 personas, pero entre artistas son como 60, o sea, es un shock, que ya, este lunes vienen a empezar a trabajar, no, 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 a construir, o sea, ya, el área donde se está, que de eso también le podemos mandar fotos, el área donde se está, donde se va a montar, ya se, ya se está trabajando y construyendo, pero los canadienses llegan mañana a empezar a, a, a adecuar el ferrero, hay que asfaltarlo, eh, no se exigen un mínimo de parqueo, o sea, que a diferencia, por ejemplo, de los otros eventos, que es una ventaja que vamos a tener, tú vas a tener los parqueos al lado de la carpa, porque también down town tiene ya parqueo, entonces, tú vas a tenerlo parqueo, y va a caminar a tu carpa, no, 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 no vamos a tener que poner short, como antes, como ponemos los conciertos, porque ya esto va a estar adecuado y se dice un terreno, vamos a decir, que va a facilitar muchas cosas, ¿entiendes? en ese sentido, los precios empiezan, eh, a partir de 2.400 pesos, con el, ya con el descuento aplicado, te explico, como esto está, que de hecho, así fue anteriormente, esto tiene un, un target turístico, ¿verdad? Sin embargo, el local tiene un 40% de descuento a ese precio, que lo adecua al precio que debe ser localmente, con tu tarjeta Visa, o sea, que tú comprando con tu tarjeta, por un periodo, ya después se abrirá, se va a abrir, pero por un periodo, solo con Visa, tú vas a poder aplicar ese descuento, que siempre lo hemos hecho con los conciertos, con los Miguel, con el 1-5, donde con Visa, tú metes tu tarjeta en el internet, y automáticamente se te aplica el 40% después. ¿Dónde se puede comprar esa? En tu boleta.com.deo. Actualmente, solamente se van a vender en la boletería, en tu boleta.com.deo a partir de mañana, y ya más adelante, se van a conocer los otros puntos de venta, pero por el tema de la pre-venta y todo, se va, eh, cuando tú metes tu cédula, el sistema reconoce, es decir, es una cédula válida, y ahí automáticamente se aplica el deporte. ¿Y se ha diseñado un plan para vender el combo de estadía, y al mismo tiempo que la gente pase, ya hay un pago único, de que, bueno, ya tengo mi alojamiento, y al mismo tiempo voy a pagar para ver el show? Mirá, estamos trabajando en conjunto con todos los hoteles, y todos los operadores, para que sea parte de su oferta. O sea, donde, quédate aquí, y va a agarrarte al incirco, todo ese tipo de cosas que siempre se hacen, pero ya más ampliado hacia toda la zona. Desde el hotel más barato, al hotel más caro. De hecho, la idea es que los tours, tú sabes que siempre se hacen tour a concierto, ¿verdad? Que, que, la realidad es una, o sea, no todo el mundo puede pagar 5 mil pesos en 1.000 pesos en esta día, más gasoil, más alabaza, es una realidad que nosotros tenemos que meter en la ecuación a la hora de hacer esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todos los operadores, que hacen tour a la vega, a carnaval, a todos, se integren, porque si tú tienes una fusión a las 11 del día, por lo menos tranquilo. O otra, a las 3 de la tarde, tú vas y vuelves, ves tu circo, no te tienes que quedar, no tienes que estar la maleta. Entonces, eso es parte de la ecuación de lo que va a haber aquí, que todo el mundo, de alguna forma, vea el show. O sea, aquí es llevarlo a un público que nunca lo ha visto. Yo lo que creo que también, de forma complementaria, esa estrategia tiene que ir de la mano con los mismos hoteles, y es lo que tú dices, que el turista se queda básicamente en el todo incluido, y a veces por una situación hasta de seguridad, dicen, yo prefiero quedarme aquí. Pero si se hace una buena promoción a nivel de la infraestructura hotelera, y desde el mismo aeropuerto, o sea, ya tú estás invitando a un turista que va a dar pie a disfrutar del evento. Entonces, tiene que, además del soporte que pueda tener a nivel local y visual, en vallas y demás, es bueno que se tenga presencia en esos hoteles y en el mismo aeropuerto, para que el que llegue y no se haya enterado, diga, no, pronto, esta gente está aquí, déjame ir. Te voy a dar un dato, por ejemplo. Nosotros ya, eso del aeropuerto, el turismo tiene todo en esquema. Si yo creo que me lo acepto a lo mejor vendiendo concierto aquí, porque hace mucha promoción, el turismo es otro mundo. Por eso para mí también me ha gustado, porque ha sido un reto, porque esto no es, ah, vamos a promocionar y se va a vender. No. El turista elige a dónde va por lo que le dice a quién le compró el paquete por tu operador, o quién lo lleva del aeropuerto al hotel. O sea, es todo un esquema interesante, porque la verdad es que que a mí, o sea, cuando tú llegas al hotel, en Punta Cana, un ejemplo, quien te recoge es un tur operador, pero ese es el que te vende el, el ya de Asahona. Si ese, por bueno que sea el show, si ese, no dice, o sea, es todo un esquema de venta, que yo creo que a mí me ha gustado más por ese mismo reto. Entonces, ¿qué pasa? La publicidad empieza en el país de origen. No sé si me entiendo. O sea, sí, sí. Nosotros estamos haciendo una estructura de organizarnos de forma tal de que, por ejemplo, recientemente se anunció los vuelos de Rusia, que se estaban retomando, ¿verdad? Le puedo decir que el titulador ruso que existe aquí, uno de los que yo, de los que han sido de los que más comercializan, porque los rusos son, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La intención es empezar a promocionarte de allá, o sea, tener presencia en Rusia, o sea, que es un tema turístico, ahí, en el avión, en el aeropuerto, o sea, es toda una cadena. ¿Usted conoce ya con el ministerio de... Nosotros estamos trabajando de la mano de todos los sectores involucrados, porque aquí es algo que tiene que ir de la mano de todos, ¿no? O sea, durooperadores, hoteleros, porque el hoteleros tienen que montarse, vamos a decir, en esta obra, ¿me entiendes? O sea, yo cuento con un público local, pero nosotros estamos apostando a crear una oferta complementaria que no existe en la zona. O sea, la verdad es que nosotros... Y a nivel oficial, o sea, eso es lo que apunta Fauto, el ministerio de Turismo. Sí, mira, mira... Tres millones de dólares este día. Mira, aquí, como usted ve, están todos los sectores. Sin el apoyo oficial, vamos a decir, sin el involucramiento oficial, esto no es posible. ¿Entiendes? Sin hablar de una institución como de otro. O sea, aquí tiene que haber un apoyo oficial, real, de que hay una apertura de que esto funcione. O sea, esto está demostrado, que está demostrado, no por mí, sino a nivel mundial. Cuando tú vas con unas vacaciones, ¿qué es lo primero que tú buscas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a un show? ¿Voy a un concierto? De hecho, la mayoría de la gente planifica vacaciones alrededor de un evento. O sea, ¿cuánta gente inserir? Mira, ¿cuánta gente? ¿Cuántos dominicanos fueron a ver aventura a Nueva York? O a Chicago, o a Los Ángeles. O sea, hay gente que arma su hogar. Hay gente que prefiere ver concierto afuera que aquí. ¿Entiendes? Entonces, está demostrado, está demostrado, está demostrado, que la oferta complementaria es un factor a la hora del turista tomar una decisión hacia dónde va a viajar. Porque al final del día, si se vaya a Cancún o a Miami, o aquí, es playa. Ahora, si va a ver su artista favorito, ¿a dónde vaya? Entonces, ¿qué pasa con algo como City Soleil? City Soleil no tiene planificado ir a Latinoamérica. De hecho, muchos de los proyectos que tenemos, no tienen una visualización, o sea, no hay una visión de cuándo van a poder hacer eventos, por ejemplo, en Latinoamérica específicamente. No hay una agenda. No hay una agenda establecida. Entonces, tú tenés el tema turístico aquí. Vamos a decir, tú estás matando dos pájaros, dos tíos. Y para la artista también es muy cómodo, de que mira, cuando se puede durar un men en Botacana, estoy ganando dinero de vacaciones. O sea, hay una serie de cosas ahí, que la verdad es que hacen esto muy interesante. Pero la pregunta no fue recomiendo. O sea, turismo no te está apoyando este convenio. Directamente. Oficialmente, el apoyo del Estado es clave, entiendo. Pero sin entrar en ningún tema de ninguna institución. Ya están trabajando. Estamos trabajando. O sea, que no... Es difícil, no estamos trabajando. No, no, no. Y es complicado. Y eso es lo que yo lo hice. Es complicado. Es complicado cuando los tipos de campaña y con el trabajo. Sí. Sí. Un aporte de 2 millones de dólares, por lo menos. Aquí el aporte, el aporte más importante es, a nivel de, vamos a decir, de... de herramientas, de herramientas, de... De permiso, de vaina, de permisos, de facilidades, hacia que, ¿sabes? Es eso. Es válido eso, totalmente. De que no mudan cuando ya se está haciendo todo. Eso es. Es un problema de que cuando no hay visión, tú no sabes qué es lo que te tiene alguna pregunta sobre el tema. Yo quiero... Yo quiero hacerle una pregunta a Simon. Yo voy por otro también. A Simon de, por ejemplo, de la... Cálmate, porque tú llegaste de último. Espera, espera, espera. Pero que te salve el panza. Que yo sepa. Que yo no lo sepa. O sea, el... Aunque estábamos hablando ahorita de, antes de comenzar la conversación, del tema de... Del impacto y todo, con la pandemia. Y aclara, espérate, para... Al barracu lo anterior. El presidente apoya este proyecto. O sea, a nivel de... Eh... 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 No, 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 pero... ¿Qué no es el presidente? Es válido la aclaración. Es una aclaración, o sea, de que no... No estoy diciendo institución, pero el presidente cree en esto porque el presidente, vamos a decir, es... Fue empresario turístico, sino yo. Entonces, bueno, en este momento todos hemos creído que es grande. Entonces, ¿qué pasa? El turismo es la fuente más importante. Entonces, ¿no quieres?